Muy buenas noches, bienvenidos a la campana, iniciando semana y con abundante información política. Primer campanazo, hoy en rueda de prensa el partido de la U presentó otra vez el senador Carlos Enrique Soto a los precandidatos a la alcaldía de Pereira. Todos los medios de comunicación y la opinión pública estaban pendientes a ver si ya había humo blanco o humo negro, a ver si había candidato ya definido. Pues no, señores, simplemente fue para oficializar un documento que firmaron la semana pasada nueve puntos en el cual los precandidatos se comprometían a respaldarlos totalmente y a llevarlos a cabo de ser ungidos o escogidos como candidato único. Eso ya lo habíamos dicho la semana anterior en este espacio. La novedad, sin duda alguna, son varias. Primero, que se ha dado como fecha límite el 15 de marzo, es decir, 15 días, para que la colectividad decida quién será el candidato único del partido de la U. Que estará todo en manos del senador Carlos Enrique Soto, quien ha dicho, entre otras cosas, que tomará la decisión con la razón y no con el corazón para los que leen entre líneas. En ese escenario todos los precandidatos tendrían opción, desde el Sagladis y Fuentes, Norbey Quiceno, John Jairo Velázquez, Juan Carlos Valencia, José Albeiro Quintero e Israel Alberto Londoño. Sin embargo, se sigue comentando que esa decisión ya está prácticamente tomada. Solo falta oficializarla y limar un poquito las asperezas para que quede todo definido. Esperemos a ver qué pasa. A propósito, ha generado malestar entre algunos precandidatos de ese grupo las acciones que ha venido tomando el exalcalde Israel Alberto Londoño de acercarse, negociar y hablar con otros dirigentes y sectores políticos, fungiendo ya como candidato único. Eso no ha caído muy bien. Han dicho, todos estamos en condición de negociar, pero el objetivo final es cuando sean candidatos oficiales. Buen mensaje. ¿O será que ya conoce algo el exalcalde Pérez Irano? Segundo, campanazo. Aumentan las adhesiones. Crece el respaldo al candidato a la gobernación de Risaralda, Sigifredo Salazar. Hace unos pocos minutos ha hecho oficial su apoyo a la candidatura el concejal del partido de Corazón por Pereira, Alejandro de la Cruz. Ha dicho que él y su equipo de trabajo respaldan unánimemente la llave conservadora y liberal de Sigifredo Salazar a la gobernación y Juan Pablo Gallo a la alcaldía de Pereira. Él y su grupo de trabajo. Es importante destacar el importante trabajo que ha venido desarrollando el concejal Alejandro de la Cruz, sobre todo en la zona oriente de Pereira, sacando siempre una muy importante votación. Y para estos próximos días, nuevas adiciones de otros concejales de alta representación y pertenencia en la ciudad pereirana que vienen a engrosar esa candidatura, esa llave conservadora-liberal. Tercer campanazo. Como para no creer, en este espacio y en este medio, además de otros medios de comunicación, se ha denunciado el tema de los piques ilegales en Dos Quebradas. Pues bien, cuando fuimos a indagar qué se está haciendo por parte de la oficina de tránsito de Dos Quebradas, nos dijeron que no estaban autorizados a revelar las acciones y las campañas porque están siendo un éxito, para que ustedes no lo crean. Y fuimos a corroborar, y sí, prácticamente un éxito, autoridades de tránsito y la policía tomando gaseosa mientras se hacen los piques. Como para no creer. Suena en la campana la empresa de energía de Pereira, que realiza mañana una interesante labor reformativa con periodistas, medios de comunicación y alguna comunidad también seleccionada. Viene el gerente de cifras y conceptos, César Caballero, quien fue director del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, a compartir una interesante conferencia sobre el tema de encuestas, opinión pública y el tema político, tan vigente, tan de actualidad en este momento, sobre todo para dar claridad sobre ese tema de los sondeos, de los estudios de opinión, como herramientas importantes en la estrategia de las campañas políticas. Estamos en año electoral. Buen apunte que toma la empresa de energía de Pereira. No suena en la campana los organizadores de la carrera atlética Risaralda, 48 años, que se cumplió ayer en Pereira. Hay que decirlo claramente y de forma directa. Mal organizada, mal concebida. ¿Cómo es posible que lo hacen? Primero, por las vías activas. Bueno, eso no tiene nada de malo. Pero segundo, no cierran el tráfico, no le avisan a los controladores. Fui testigo de excepción en el intercambiador de Cuba cuando venían los atletas en plena competición y uno de los controladores que se detuvieron para que pasara el megabus. Si están en competencia, ¿cómo van a parar? Y menos mal, no registramos una trágica noticia cuando el megabus, el artículo de ello, frenara brutamente porque tenía al frente a los atletas en competición. Súmese a eso. Las imágenes que han sacado varios medios de comunicación, el diario de la TUM, por ejemplo. Los atletas, los corredores, en medio de los vehículos rumbo a la vía atlética y en otros caminos, en otras zonas por donde circuló la carrera atlética. Definitivamente, mala organización. Hay que prever ese tipo de hechos. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.blogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.